En un mundo donde tus movimientos se convierten en el lenguaje del juego, donde la victoria y la derrota se encuentran en la punta de tus dedos, en este universo de competición feroz, un compañero de batalla se alza por encima del resto, el mando gamer. Pero muchas veces es difícil elegir entre tantas opciones, pero hoy, hoy te voy a enseñar el nuevo Machenike G5 Pro. El Machenike G5 Pro es un gamepad para los verdaderos gamers, que como sé que es para gamers, pues tiene luces LGBT para ser bien gamer, eso y además tiene macros, sensor de movimiento, switches mecánicos y joysticks con hall magnético que lo hacen prácticamente inmune al drift y también los gatillos magnéticos, pero esto y todas sus demás características las veremos poco a poco, así que púchale play y acompáñame a ver todo el video. Así es como recibes tu Machenike G5 Pro, es una caja gris con detalles morados y las características más importantes del mando, el diseño me recuerda un poco a los robots de Evangelion. Abrimos la caja y por acá tenemos un manual, normalmente yo soy el representante oficial de los que no leemos el manual y directamente los echamos al fuego. Pero ahorita más delante te diré por qué sí es importante leer este manual. Lo segundo que encontramos en la caja son unos stickers de Machenike, hay unos muy buenos que se ven bien Cyberpunk. En tercer lugar tenemos un cable USB a USB-C, no es muy largo y es un cable como cualquier otro, te sirve para cargar el mando o conectarlo alámbricamente. Lo cuarto que tenemos es el dongle 2.4 para conectar el mando inalámbricamente a la PC. Y lo más importante de todo, por acá tenemos el Machenike G5 Pro, hay en color blanco y color negro, cualquiera de los dos se ve y se siente de mucha calidad, lo que notas a primera impresión son sus botones mecánicos, son como los botones de un mouse o de un teclado. Escucha este asmir de los botoncitos. La distribución de los botones es similar a la de un control de Xbox, sus dos joysticks, el D-Pad o Cruz, un botón llamado FN, Home, Pause, Select, A, X, B, Y, LB, RB, LT, RT y dos botones traseros que son llamados M1 y M2. Además el Switch para cambiar entre los diferentes modos. Este mando lo puedes conectar a Android, Nintendo Switch, PC y iPhone y aquí puedes cambiar el modo. Si lo pones en modo Switch, por ejemplo, te detecta el sensor de movimiento. Es importante saber cuál modo te conviene más porque puedes conectar el mando en modo Switch a Android y es compatible con algunos juegos y con otros no. Por ejemplo, si lo conectas a Android en modo Android no es compatible con Call of Duty, pero si lo conectas en modo PC a Android funciona perfecto en Call of Duty y eso que es complicado que Call of Duty funcione con algún mando. Por ejemplo, con los mandos más económicos de Android no funciona. Por lo general solo funciona con mandos de PS4, pero con este G5 Pro sin ningún problema. Fíjate que aquí por ejemplo lo detecta como control de Xbox, pero también lo puede detectar como Pro Controller que sería el modo Switch o como Machinike que sería el modo Android. Pero bueno, volviendo al diseño, el mando tiene una tapa plástica con imanes, probablemente después salgan skins diferentes. Además, quitando esta puedes retirar los joysticks, probablemente si quieres limpiar tu mando y algo súper importante. Los joysticks son con la tecnología Magnetic Call que básicamente reemplazan el mecanismo tradicional que normalmente se terminaba desgastando con el tiempo y provocaban el temible drift. El drift, en pocas palabras, es cuando tu joystick se mueve solo sin que tú ni siquiera lo toques, provocando movimiento en tu personaje o que vaya en una dirección diferente a donde tú lo llevas. Es el enemigo natural de los mandos, incluso los mandos de Nintendo Switch y PS5 fueron muy criticados porque desarrollaban drift muy rápido. Pero con la nueva tecnología de joystick magnético, el problema del desgaste se reduce considerablemente. En este video explican muy bien lo que es el drift. Imagina que el potenciómetro son los plátanos y conforme lo vas moviendo, se comienza a desgastar de tal manera que deja de ser preciso. Pero con el Switch magnético esto no pasa pues no están en contacto directo. Y este mando tiene joysticks magnéticos y también gatillos, así que un problema menos del cual preocuparnos. Además, el mando tiene lucecitas LGBT que te darán más frames por segundo a la hora de estar jugando. Además, si tu espacio ya es gamer y está lleno de lucecitas parpadeantes y rayos láser, pues combinará perfecto con todo tu espacio. Y bueno, ¿te acuerdas que te dije que para este mando es importante leer el manual? Eso es porque hay un par de combinaciones de teclas que debes aprender para que sepas cómo se configuran todas las funciones que este G5 Pro tiene. Por ejemplo, para empezar con algo sencillo, si presionas Fn más Home, puedes cambiar entre diferentes perfiles. Cada perfil lo puedes ajustar a tu gusto. Presionando Fn más arriba o abajo en el D-pad, subes o bajas el nivel de vibración, por si lo quieres poner en modo juguetón. Guiño guiño. Fn más D-pad a la izquierda, bajas la intensidad de los LEDs hasta apagarlos. Y Fn más D-pad a la derecha, cambias el modo de iluminación. Hay diferentes estilos, incluso colores fijos. Vamos ahora con uno más complejo, que es el de macros. Para las macros, utilizarás los botones M1 y M2, o sea que puedes programar dos macros. Tienes que dejar presionado el botón M que quieras, más Fn, y la luz LED comenzará a parpadear en color celeste. Es aquí cuando tienes que hacer tu combinación de botones, y para guardar la macro, presionas nuevamente el botón M que estás programando, y la luz LED volverá a su normalidad, indicando que está programado. Ahora cuando presiones este botón, se ejecutará la secuencia de botones que hayas elegido. Fíjate, aquí programé una secuencia de muchos botones, y solo con presionar el botón, se ejecuta toda la secuencia de botones. La otra función es el modo Turbo. Presionas el botón Fn, más el botón al que le quieres activar el Turbo. Esta función hace que el botón se presione repetidamente a altas velocidades con un solo clic. Puedes ponerlo automático para que con un solo clic se mantenga presionado, e intermitentemente para que solo cuando presiones, se presione. Por ejemplo, en Metal Slug funciona perfecto, cuando te dan la pistolita sencilla que no dispara ráfaga, con este modo Turbo la haces disparar ráfaga automáticamente. Y por cierto, si activas el modo Turbo con los gatillos, conseguirás que con poca presión sea como si lo estuvieras presionando al máximo. No sé en qué escenario se pudiera usar, pero sé que los verdaderos gamers le sacarán jugo. Y ya las últimas dos funciones son Fn, más R3 o L3, que son los clics de las palancas. Con uno activas el sensor de movimiento y con otro activas el modo Mouse si es que está conectado a la PC. Si estás jugando en Nintendo Switch no lo tienes que activar ya que lo detectan activamente. Pero en PC o Android sí lo tienes que activar y depende del juego te puede servir o no. Por ejemplo, tal vez en un shooter para hacer movimientos un poco más precisos, así que también depende del juego. Y eso es todo de este Machinic G5 Pro. La experiencia de juego es bastante buena, los botones se sienten como los de un mando pro de consola. El agarre del mando se siente con materiales de calidad. Además te da la seguridad de que es muy poco probable de que los joysticks desarrollen drift, que es un plus a la hora de elegir tu mando ideal. Y me olvidaba mencionar, tiene una batería de 600 mAh. Puedes jugar en consolas, en PC y claro que también en Android, así que es un mando todoterreno. Y lo más importante de todo, su precio. Es un mando de 812 pesos mexicanos con envío gratis a todo el país. Y además se vende por mercado libre. Para los que no son de México, está en 46 dólares. De hecho, fíjate que ahora mismo está como el más vendido en Gamepads. Me parece un precio justo a cambio de lo que ofrece. Este es el precio aproximado de los mandos de consolas, sin las funciones y la iluminación RGB que este ofrece. En mi caso particular de los 3 mandos que utilizo, tengo uno de 10 dólares alámbrico y funciona bien, pero con el tiempo le dio la enfermedad del drift y los gatillos rechinan. Tengo uno de 100 dólares que se dañó uno de los gatillos. Y por último, este de 46 dólares. Por ahora mi favorito será este Machinike G5 Pro, que está muy equilibrado en calidad y precio. Aunque no te voy a negar que con mi mando más económico, he pasado horas y horas de diversión en múltiples juegos, y me ha acompañado por muchos años. En última instancia, en este viaje épico del gaming, recordemos que más allá de las luces parpadeantes y los botones sofisticados, lo que realmente importa es el mundo que creamos juntos. Son las risas compartidas en la madrugada, las amistades forjadas en la batalla y los momentos que vivimos, los que hacen que esta experiencia sea verdaderamente especial. Un mando es solo una herramienta, pero las historias que creamos con él son invaluables, así que mientras sigas disfrutando de cada minuto de juego, recuerda que lo más importante es el tiempo que compartes y las memorias que construyes. Sigue jugando y haciendo historia. La última opinión la tienes tú. Espero que hayas disfrutado el video. Hasta la próxima.